Bienvenidos a esta serie de cursos de canalización, preparados especialmente para que accedas a las respuestas de esas cosas que siempre quisiste saber, pero nunca pudiste explicar. Mi nombre es Guido Conroy, soy medium y canalizador. Hace 15 años se me abrieron las puertas al contacto espiritual de la mano de técnicas como las que vamos a estar enseñándote en este espacio. Durante este viaje a tu mundo interior vamos a estar acompañados por Claudia de Angelis. Bienvenidos, soy Claudia, terapeuta y escritora. Me especializo en el desarrollo del hemisferio derecho, fusionando diferentes escuelas de pensamiento en las que me especialicé con la filosofía oriental. Esto me permite trabajar con los cuatro cuerpos, mental, emocional, físico y espiritual, llevando a las personas a un nivel de evolución superior, brindándoles no solo bienestar, sino herramientas claras para seguir desarrollando su ser integral. Mi formación se vio enriquecida a partir de la experiencia con pacientes, que una vez que limpiaban y sanaban su campo emocional, comenzaban a contactar con planos superiores y de allí recibir información. Vamos a comenzar por lo más básico, lo más básico de todo, por vos mismo. ¿Te consideras capaz de ser un canal? Mejor dicho, ¿sabes realmente lo que significa ser un canal? Y te voy a decir que cada canal es único e incomparable y es muy posible desarrollarlo. Esto es justamente lo que ofrecemos en este curso. Vamos a comenzar con trabajos de relajación, visualización y meditaciones guiadas, encendiendo específicamente las áreas y los chakras necesarios para estimular la conexión con el mundo sutil. Es que la conexión con tu yo superior es imprescindible para encontrar tu propia fuente de sabiduría y ese camino de evolución espiritual. El sentido de este curso entonces es invitarlos a un gran viaje de autoconocimiento y una expansión de tus virtudes intuitivas. Clase 1. El yo superior. Todos somos canales. Es una condición de nuestra mente. La posibilidad de acceder a esa información es entrando, navegando el hemisferio derecho. El que nos conecta directo a nuestra mente superior, haciendo posible bajar la información adecuada, evolutiva, directamente desde la fuente. La manera de acceder es a través de los sentidos auditivo, sensorial, visual, táctil, olfativo, perceptivo, que es aquel que utilizas cuando, sin detenerte en los sentidos que nombré anteriormente, captas información de algún tipo. Y por último, la telepática. Cuando escuchas una voz interna, coherente a tu presente, que te brinde información útil, orientación y conocimiento superior. Quiero recordarte algo muy importante que solemos olvidar, que somos dos yo, un yo terreno y un yo superior. ¿Qué es el yo superior y el yo terrenal? Vamos a empezar por el yo terrenal. Bien. El yo terrenal es el cuerpo físico que ustedes tienen. El cuerpo que están habitando a través de donde están teniendo esta experiencia humana. En donde sienten, piensan, tienen un pasado, un presente, un futuro. Es lo que ustedes perciben en su vida cotidiana. Ahora, hay características especiales que tiene este yo terrenal. Que es lo que lo diferencian y a la vez lo complementan con el yo superior. El yo terrenal representa el hacer y el conocimiento. ¿Esto qué significa? Significa que el yo terrenal, el individuo físico, entiende en acciones, en hacer cosas. A lo largo de su vida va construyendo una personalidad a través de lo que hizo. Cuando nos cruzamos con gente y nos preguntan ¿Quién sos? Y le decimos generalmente, le mencionamos nuestra profesión o lo que fuera. Y es porque hicimos algo, construimos algo a lo largo de la vida. Eso es el hacer. Y el conocimiento es todo lo que adquirimos, todo lo que hemos estudiado, todo lo que nuestra mente ha absorbido. Y ha capitalizado como conocimiento. Entonces es el hacer y el conocimiento. Resulta que el yo superior se maneja diferente. El yo superior no se maneja por acciones. El yo superior no se trata de hacer, sino de simplemente ser. No necesita hacer cosas. El yo superior se dedica a ser y a fluir. Y si hay alguna acción a través del yo superior, es simplemente un efecto. Pero la causa de todo es el ser. El existir, simplemente existir. El yo superior no necesita conocimiento, no necesita absorber conocimiento. Porque el yo superior es sabiduría. Hay una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento. La sabiduría proviene de la conciencia. Cuando uno es consciente de algo. En cambio, el conocimiento proviene de la mente. Es decir, lo que la mente procesa. La información que la mente procesa. Y la convierte en conocimiento. El yo eternal tiene procesos mucho más lentos que el yo superior. Porque el yo eternal es más complejo. Por ejemplo, el yo eternal se mueve por deseos. Nosotros, en nuestra vida, normalmente nos movemos por deseos. Deseamos esto, deseamos aquello. Por ende, tomamos acción. El yo superior no tiene deseos. El yo superior tiene preferencias. Y después vamos a indagar por qué. Pero hay una diferencia entre preferencias y deseos. La gran diferencia es el apego. Cuando uno tiene un deseo, está apegado o apegada a eso que desea. En cambio, cuando uno tiene una preferencia, como el yo superior, no está apegado a nada. Simplemente prefiere algo, pero si se presenta a otra cosa, está bien también. Y sabe cómo aplicarlo. Y sabe cómo relacionarse con eso. Ahí es donde entra la sabiduría del yo superior. Por otro lado, el yo terrenal es amnésico. ¿Qué significa esto? Significa que todos nosotros, cuando venimos a este mundo, tenemos amnesia. Amnesia de quienes fuimos. Amnesia de dónde venimos, como seres espirituales. En cambio, el yo superior conserva todos los recuerdos. Los recuerdos de esta vida actual y de todas las existencias previas. Sea en este mundo o en otros mundos. Es decir, el yo superior tiene completa memoria de todo. Sin embargo, el yo terrenal está limitado por esta amnesia. Y a su vez, está fragmentado. No solamente tiene amnesia, sino que está fragmentado. La fragmentación tiene que ver con, en muchas áreas de la vida, de muchas formas diferentes, pero para que se entienda el concepto, tiene que ver con que está fragmentado en consciente, subconsciente, inconsciente, etc. Es decir, los niveles de conciencia del yo terrenal están fragmentados en diferentes capas. Y por último, el yo terrenal vive en una línea temporal. Claro, nosotros vivimos con el concepto del tiempo. El pasado, presente, futuro. Así es como nuestra mente lo ve. Pero sin embargo, el yo superior vive en un estado de no tiempo. Esto tal vez es un poco difícil de entender, pero el no tiempo, imagínense una pirámide. Imagínense que a medida que uno asciende en la pirámide, va llegando a la punta de esa pirámide. Si nosotros vivimos en la base de la pirámide, como el yo terrenal, tenemos una línea horizontal de tiempo. Así es como nosotros entendemos la realidad. En esa línea horizontal está el pasado, presente, futuro. Pero a medida que subimos y llegamos a la punta, llegamos a un punto, al punto cero. Y en ese punto cero, no hay tiempo. Es decir, que todo está existiendo al mismo tiempo, en el mismo lugar. En ese punto cero, el yo superior está experimentando todas las vidas que ha vivido al mismo tiempo. Esto es muy difícil que nosotros podamos entenderlo. Pero no hace falta entenderlo. Es simplemente comprender la noción de esto. Porque en realidad, a nosotros nos sirve el tiempo. De algún modo. Porque estamos viviendo en un plano físico, material. Y el tiempo nos sirve para fines prácticos. Entonces, irnos al no tiempo sería dificultoso vivir en este plano de ese modo. Básicamente, estas son las diferencias y características del yo terrenal y el yo superior. Lo más importante del yo superior es que es esa parte nuestra, esa parte de nuestro ser, que más cercana a la fuente se encuentra. Y al estar más cercana a la fuente, es el yo superior nuestra propia fuente de sabiduría, a la cual podemos recurrir siempre, porque es parte nuestra. Conexión entre yo superior y yo terrenal. ¿Qué sería? Hagamos un resumen entonces de todo esto que tan claramente describió Guido. Quiero contarles algunas experiencias de mis pacientes. Y cómo fue la apertura natural del canal. Como bien les dije, soy psicóloga y me ocupo de todo lo que es el hemisferio derecho y el cuerpo emocional. Imaginemos que la conexión del yo terreno con el yo superior es como una chimenea. Tenemos un individuo plantado en la tierra, bien firme, con un cuerpo. Y después tenemos como una larga chimenea que me conecta a mi yo superior, más sutil, más etéreo. Esa chimenea, ese canal, ese conducto, se ve a veces deteriorado o achicado porque junta hollín. Este hollín son las emociones, son las emociones negativas. Entonces, si nosotros podemos limpiar ese canal, esa chimenea de ese hollín, liberando nuestras emociones negativas, vamos a lograr que la información que quiera traernos nuestro yo superior pueda llegar directa y sin interferencias. Para eso va a ser la meditación que hagan a continuación, entendiendo que es muy importante profundizar en el patrón negativo hasta neutralizarlo. No tengan miedo en meterse en emociones como el dolor, como el sufrimiento, porque es allí donde tienen que navegar y es allí donde tienen que entender la dimensión y la magnitud que tiene esa vibración dentro de sus cuerpos para poder desactivarlo. No se puede suplantar un patrón negativo con un pensamiento positivo. Esto es fundamental. Entonces, si nosotros creemos que el enojo lo podemos revertir sonriendo, no podemos transformar el enojo en alegría. Cada emoción tiene su propio contenedor. Y cuando este contenedor se sobrecarga de agua, de emociones, de sentires, necesitamos aliviarlo, vaciarlo, para entonces ocuparnos del otro contenedor. Quiere decir que entonces, si mi contenedor del enojo está desbordado, no voy a poder sonreír o ver una película divertida y cambiar mi momento, porque seguramente no voy a poder tener la voluntad de acceder a una información que me hable de alegría o de un buen momento. Por eso es muy importante que entendamos que cada emoción negativa en sí mismo tiene un cúmulo y es importantísimo aliviar este cúmulo y vaciar contenedores. Para esto, el hemisferio derecho y el izquierdo logran unirse en esto llamado canal, en esto que les estamos explicando, que tiene que ver con un yo superior y un yo terreno, y es la posibilidad de que esa unión genere el equilibrio de hemisferios. Para ello es fundamental atravesar vibratoriamente las emociones en el cuerpo. No teman generar la experiencia. Esa va a ser la metodología que repitamos a lo largo de todas estas clases, donde les pedimos que confíen en su saber interior y que entendamos que todo lo que se acumuló en el campo emocional es una barrera, es una veladura que no nos permite la claridad de la receptividad de esa información superior. Esto es algo con lo que me he encontrado a lo largo de mis años de trabajo, que tenía que ver con la inteligencia emocional y con hacer que la persona, a partir de la regresión, pudiera conectar convivencias con la carga emocional y traumática que habían revivido en esos momentos exactos, al sentirla en el cuerpo poder sentir y percibir su magnitud y su tamaño, y una vez desbloqueado, encontrar la liviandad y el alivio de ese trauma que unido momento y situación con exceso y drama emocional se había generado como un nudo nocivo, incómodo, que había generado un bloqueo enorme en la energía de esa persona y en la posibilidad de interactuar en plenitud. Ahora vamos a comenzar con la primera de las meditaciones. que es justamente el contacto del yo terrenal con el yo superior. Una vez finalizada esta meditación, es importante que se queden un rato en calma, haciendo cuerpo, nivelando emociones, conectando con la liviandad o las vibraciones que se pusieron en juego durante esta meditación. Es muy importante también que empecemos a recordar a diario que somos dos, somos nuestro yo terreno y somos nuestro yo superior y que el acceso a esa riqueza y a esa información viene directo si podemos limpiar y aliviar esa chimenea para que llegue la información clara, concisa, útil y necesaria para nuestra vida. Hola amigos, esta es la teoría de la primer clase de este curso de contacto, al cual los invito a que se suscriban y sigan profundizando en sus dones, en sus talentos y vayan limpiando todo lo que se interpone entre ustedes y ese tan deseado contacto. Les dejo el link debajo de este video donde pueden entrar a la página y suscribirse al curso. Desde acá, les mando un saludo y nos vemos en la próxima.